Ah, una cálida colcha de invierno. Me encanta currucarme aquí en el invierno. Pero la temperatura está subiendo, así que la voy a guardar. Oh, esta colcha es gruesa y me abriga mucho. Pero ahora necesito sábanas frescas y livianas. La dejaré en la ropa sucia. ¡Yup, yup! Creí oír a alguien. Oigan, ¿quién dejó estas sábanas aquí? Tal vez alguien me dio un regalo. ¡Guau! Miren qué lindo diseño de flores. Y tiene una funda que combina también. Tiene el mismo diseño. Estoy ansiosa por hacer la cama. Es primavera y tengo estas cosas que poner. Muchas flores quiero ver. Decoro mi cuarto y pongo muchas flores, flores. Decoro así mi cuarto. Flores, flores. Decoro así mi cuarto. Ah, oigan. Se ve magnífico. Creo que pondré una manta liviana. Para abrigarme los pies, solo en caso de que se enfríe durante la noche. Una manta liviana perfecta para... Oh, ¿otra funda? Tiene forma de flor. Pero yo no tengo ningún cojín con forma de flor. Aquí se ve bien. ¡Oh, mi pijama es de manga corta! Debió caerse del armario antes. Fresco y cómodo. Lo pondré debajo de... Oigan, ya sé qué puedo hacer con esta funda de cojín vacía. Es primavera y tengo estas cosas que poner. Muchas flores quiero ver. Decoro mi cuarto y pongo muchas flores, flores. Decoro así mi cuarto. Flores, flores. Decoro así mi cuarto. ¡Oh, miren esto! Desde hoy dormiré entre flores. ¡Yup, yup, flores! ¡Ah, pila! ¡Venga! ¡Esto es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hai-hai! Si yo pudiera alto volar Y por el cielo volar, volar Si se hiciera realidad mi sueño A las estrellas quisiera llegar ¡Oh, oh, oh!